Música Hola que tal chicos, como estan? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal Bien chicos, estamos de nueva cuenta con el Randolo Tenemos un nuevo capitulo, si sigue siendo de noche Porque solo de noche puedo jugar tranquilamente Entonces, vamos a Aquí a continuar nuestro viaje Creo, si no me equivoco Si no estoy mal de la cabeza Debo ir por aquí Ruta 38, así es Más y caballeros, estamos de nueva cuenta En las andadas, estamos en una nueva ruta Lo cual es bueno Porque Vamos a controlar un nuevo Pokémon Eso es lo más chido Que podemos controlar un nuevo Pokémon Bien Ah, hay un luchador ahí Espere, me da curiosidad saber por qué ese tipo Está cuidando ahí No te vueltes, no te vueltes Me lleva Ok, bueno no importa, es un Pokémon Hay que capturarlo Ruta 38 Y es un Ah, es un Ibizor Tenemos un Un Binizor en potencia Ok, ok Binizor en potencia Me agrada eso Sarai, Mosume, necesitamos que paralices a un Sensual Ibizor Porque Vamos a capturar un Ibizor Ah, sí Imagínense que tenga buena naturaleza Cantón Maldito Durmió al único Pokémon Que podía hacerle frente Ok No importa Tenemos una Pokéball Me voy a atrever A lanzar la Pokéball Ok La pregunta es cuál lanzo Focaso va a Superbar Vamos a lanzar esta Superbar A ver si cae Sí, vamos a lanzarla Perdón, lo estoy pensando Lo estoy pensando Vamos a lanzarlo Por favor Cae, Ibizor Maldito Se liberó Ok Puño Cometa Esa onda Que no es el que te Confunde Ok Rápidamente Vallitas Señoras vallas ¿Dónde están? Ayuden a Despertar al sueño No, no Voy a saber Creo que tengo un despertar Para que no gasten mis vallitas todavía Éter Valla aranja No tengo para despertar Porción de estados Antiquemar Despertar Ok Solo necesitamos paralizar A ese Ibizor Y aseguramos nuestra captura Amos y caballeros Canto Eres un maldito Eres un maldito Como socando otra vez Y latino Vamos a lanzarnos El último despertar Dios Que mala suerte tengo Eso no es una buena idea Eso no es una buena idea ¿A más por esquema? Bola sombra Sí Bola sombra Bola sombra Tiene Sonic Grupa de Sonic Esto nos promete nada bueno Bien Voy a intentar rápidamente No voy a ir por la sombra polimera Voy a ir por onda voltio Porque le voy a poder bajar un poquito de HP Que sirve así mismo ¿A cuánto que viene No puedo comentar? Bien Gracias Este mozume Nos estás complicada La captura de un Ibizor Pero es que Rayos Quiero ese Ibizor Ya no está confuso Gracias Ultraval Tiene que caer Sí o sí Creo que me estoy quedando sin Pokeballs Una No No, 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 no Se escapó Y volvió a ser canto Ok Recorre No lo voy a deseliminar Por favor Con Dos Basta Perfecto Un golpe crítico Ay maldita Tani Dos No, solo dos Ah Canto No No, nos está durmiendo Todo el equipo El maldito Ibizor Mozo me despierta Despierta es horrible No, así es Solamente el gameplay Se está yendo en esta pelea Se despertó Gracias Y saben que es lo más triste Que ahorita viene Ahorita viene un canto ¿Cuánto que están? Y va a atinar Jesús viene Uy, crítico No se puede mover Ya era hora ¿No? Ya era hora ¿Creen que de otro Lo eliminamos? No eliminamos Voy por otro No hagas crítico No hagas crítico Por favor Por favor Te lo estoy rogando No hagas crítico No hagas crítico No hagas crítico No, perfecto Perfecto Y dos Enmovio Qué bueno Qué bueno Maldito Ibizor Vamos a ir por una Pokeball Ahora sí Vámonos Una Pokeball Vamos a ir por Pokeball Ocaso Val Vamos a ir por Ocaso Val No perdemos nada Va a salir De entre las sombras El maldito Ibizor Se escapó Are you kidding me? Ok No se escapó No se escapó No 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 se escapó No se escapó No se escapó No se escapó Es horrible Lo voy a capturar con una rapidball Pero ya que Cae 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 Ya dije ya que Ni siquiera sé si va a caer 1, 2 ¡Aaah! ¿Cuánto? ¡Ay, yo no! Aquí van mis últimas esperanzas, debí comprar en el centro Pokémon ¡No va a caer, sí! ¡No va a caer! ¡Obviamente no va a caer! ¡1, 2, ¡3, sí! ¡No! ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡Es una pendejada! ¡Es una pendejada! Acabo de ver a Maddos sufriendo horriblemente ¡Vamos a ver! ¿Por qué? ¿Por qué no compró Poké para Maddos? Muy chido, muy chido, muy chido tu cotarreo Sí, la experiencia repite entre 4 Pokémon, creo Sólo porque eres mi novia te voy a contestar Ajá Ajá Sí, gracias Estamos de caballeros Acabamos de perder la oportunidad de capturar Onivisor ¿Qué es eso? Uh, se puede pasar por aquí ¡Uy, no! Me vieron Sólo se podía pasar por allí ¿Vieron? Eh... Ok Hay muchos entrenadores Da miedo Continuamos nuestra aventura Ahora sí, un Magby Helen Salve al campo de batalla Por favor Y vamos a destruir a ese Magby, pobre Magby No sabe de lo que venimos Estamos encabronadísimos Así que... Adiós Magby Lo siento Tenías que pagar nuestros enojos Mil puntos Nada mal Nada mal viniendo de un Magby Intenta aprender Ah, la de cero Helen es metálica, eh Puro No, no quiero aprender la de cero No, no voy a aprender Lo siento A menos que aprenda No sé Pulso Hombrío O algo así Con chance O cualquier ataque de tipo Ajá Si, gracias Otro niño que nos pide nuestro Facebook Quizá lo tenemos que entregar Porque es la... Ah, me bloqueo Maldito niño Maldito niño Maldito niño Maldito niño Maldito niño Oye, no me... No me reto O sí me reto Qué raro, yo pasé y no me vio Me vio y no me reto Así que dije Estuvo una pelea Eh... Aprende cabezazos Zen Recuerdenlo Así que voy a meter a Jordi Acabo de acordar que el... Nuestro... Nuestro Shinx Tiene cabezazos Zen Entonces voy a meter a Asquatch Uy, no nos quemes Ok Eh... Vamos a ir por el Magnitud Magnitud 6 No, no la eliminamos Jordi, gracias Jordi Gracias Jordi Gracias Alta va a lanzar a Squash, danza de lluvia Uh Uh, danza de lluvia Así que El Shinks puede aprender a futuro danza de lluvia Puedo ir por un tornado Leche mumu Le lanzó lechita, es el Luxray Tornado No, aquí se preocupó por tornado Ah, debí haber ido por manito una vez más Ok, muy muy eficaz A Squash nos va a quemar Nos va a quemar Ah, no, no, nos quemó Gracias Ok Ahora vamos a perder más el tiempo, así por magnitud Magnitud 6 Super efectivo contra Lux Luxio El último es Luxray Ok Experiencia, muy buena experiencia Eh, Eric ¿Quieres cambiar? No Porque Jordi, Jordi le puede hacer frente a un airkick Bien Eh, magnitud, magnitud 5 Turun No eliminamos Polución Te pueden, te pueden venenar Ok, no me venenó Gracias Gracias Magnitud 8 Ok Jordi hasta que se le pega la gana Lanza un buen magnitud Pero vamos Que Ay, sigo ¿Saben qué? Honestamente sigo molesto por lo del Por lo del Lo del maldito Este Episod ¿Cómo rayos se resistió tanto? ¿Cómo rayos? Es lo que aún no entiendo Los chicos me dan objetos tras las batallas Pero a veces son demasiadas La próxima vez puedo darte alguno si quieres ¿No? Darme alguno Eh, ok Traigo otra batalla Te lo doy Ah, ok ¿Eso está feo? No, nena A mí me puedes dar Ok A mí, nena Me puedes dar Lo que quieras Cuando quieras Sin límite Indiscriminadamente Este Eh, vamos a cambiar rápidamente A los pokés del equipo Mmm Jordi está muy abajo Pero nuestra Tani Necesita Necesita despertar Así que vamos a mover a Tani Porque necesita despertar Eh Madreta sea Clamper Clamper Ok Clamper Recurrente Despierta 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 Tani Despierta Despierta Bueno, vas Resistente Porque somos siniestros Vamos Recurrente Tani Despierta Despierta Ya amaneció Remolino Adiós Tani Adiós Eh Quien entra Jordi Perfecto Jordi Al menos que ya batallar un rato Este Tornado Es Acuayet Tiene Acuayet Que chido Golpe crítico Wow Tu Tornado Debe ser suficiente Para Hacerle Alguna cantidad de daño Si es que no eliminamos No eliminamos Pero es Metal HP Y siempre es bien recibido Entonces Adiós Clamper Gracias por participar Nivel 28 No olvides Tani Estaba muy 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 Bien Este Nivel 28 Es bastante Ok ¿Sabes qué? Voy corriendo a comprar Pokeballs Bien chicos Ya estamos de regreso Disculpen Tuve que cortar esta parte Porque fui a comprar Este Pokeballs Compré nada más Ay Yo les entré a mi equipo Compré Superballs Y una Majibar Ya Y no quiero gastar Más dinero Este Vamos a mover Nuestros Pokemons Vamos a mover Vamos a meter primero A Lo que es Marcedrack Porque Jorri ya me lo recibe Experiencia Así que voy a meter a Jorri Acá Nomás Por si sale algún Peleador doble Alguna batalla doble Bien Bien Vamos por acá Vamos por aquí Por aquí Ok Para que no podamos ir Pero si podemos ir ¿Sabes qué? Ya no quiero Ya no quiero ver Ni siquiera Que es lo que nos va a salir Así que Vamos a ir por bolsa Vamos a ir rápidamente Acá Y vamos a ir por un repelente Sí porque no quiero ver No quiero ver Que me perdí Honestamente Así que vamos a ir por acá No Me bajé Quería Quería Ok Quería ir aquí Donde Donde según está Uy ¿Qué? Había una Pokeball por ahí Dice que ya es una Pokédex ¿Qué recuerdo me traes? Ajá Son una Safari Uh ¿Cómo se va a ir a la zona Safari? Estaría chido ¿No? Ah Sí 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 Ajá 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 Gracias Gracias Sí A nuestro número Porque creo que era este Baoba nos hablaba Cuando Cuando ya estaba listo el Safari Ya podíamos ir a visitarlo Bien Bien chicos Disculpen Es que había muchos ruidos Y decidí detener un momento ¿Ok? Este Me haces un encanto Así que nuestra Milta no nos da leche Tendremos problemas Una Milta nos da leche Ajá Valles a Aranca Quiere Valles a Aranca ¿Cuál es la Milta que nos da leche? ¿Esta es la Milta que nos da leche? Sí No vaya Creo que me voy a quedar sin Valles a Aranca Ajá Se está comiendo mis Vallas Un poco mejor Sí No tiene Vallas No No me gasté mis Vallas Ok Luego volvemos Lo bueno es que está todavía en el En el Vallero Voy a quedar Ah no puedo probar Sí Puño de Drenaje Oh sí Puño de Drenaje Chicos Uno de los mejores movimientos que existen Tipo lucha Y Aparte Drena vida Da Puño de Drenaje ¿Estoy en la misma ruta? Pregunta Ruta 38 Ruta 39 Ah sí nueva ruta Entonces puedo encontrar un nuevo Pokémon acá Bien No quiero pelear con esos tipos Así que Vámonos para acá Sí Ahí viene Un nuevo Pokémon Es un Gable Y es una niña Sí Podemos atrapar un Gable Imaginen las posibilidades Ahora tenemos que hacerle daño suficiente Para que caiga Es dragón Y tierra Algo que no le sea súper efectivo Algo que no sea súper efectivo Que le pueda pegar Ah Tierra Dragón ¿Qué tenemos? Vaya Ese le pega normal Voy a arriesgarme E ir por la esfera oral Porque no pega Fuerte Que digamos No es que siento que sí le voy a eliminar Siento que sí le voy a eliminar Tenemos a Majo Majo tiene este Doble bofetón Y es timid No tiene muy buen Este Nivel de ataque Entonces Zumbido Uh Con razón se estremeció Ok No hace tanto Eh Vamos a poner un doble bofetón Doble bofetón Uno Ok Dos 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 Ok Me estoy arriesgando Dajo cruzado Bien Bien Majo Majo Ayúdanos Ayúdanos A atrapar ese Gable No vayas Falló Ok Agilidad Interesante Interesante Tiene agilidad Colmillo veneno Ay no Esto va a doler Porque se va a envenenar Seguro se envenena Si Majo siempre jugando con las hacks Majo por favor Majo por favor Solo pégale dos veces Solo dos veces Solo dos veces Por favor Retente Detente Gracias Gracias Veneno Ok Ok Vamos a meter Ah Que tenía No vamos a entrar Veneno Tenía zumbido Tiene colmillo veneno Vamos a entrar En nivel 28 Lo debe de intimidar Lo suficiente Ajá No afecta Lo debe de intimidar Lo suficiente Como para que caiga Ahora Con una super Maldito Gable Cae Necesitamos un Gable Necesitamos un no Porque vamos Vamos Cae No Se escapó Ah Parecía que lo había atrapado La neta si Parecía que lo había atrapado Es que no tengo nada Para pegarle Es decir Tengo que seguir intentando Me voy a quedar otra vez Sin Pokeballs Es que no había Este Ultraval En la tienda Solo había Superval De haber tenido Ultraval Seguro lo capturaba Dos Tres Y Si 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 Tenemos un Gable Si Una Gable Para ser más exacto Lo cual es algo genial Para mi Entonces Déjenme reviso Rápidamente Para que yo sepa Que clase de nombre Le podemos poner a Gable Bien Ya recorré Que nombre le vamos a poner Lo recomiendo De nueva cuenta A la suscriptora Majos Cisneros Y este se va a llamar Donde está Donde está Se va a llamar Le tocó un nombre bonito De hecho Se va a llamar Coqueta Nuestra Nuestra coqueta Vamos a poner un corazón Ya se que Genial tiene un corazón Pero coqueta Con un corazón Se ve chido Entonces Una estrellita Ya se que también Otro Pokémon Tiene Se va a la caja de Evil Tenemos un Gable Ahora hay que revisar Que tiene ese Gable Ok Acabo de recordar Que nuestro Majo Está sufriendo De envenenamiento Cuanto Cuanto de vida Le queda Porque yo se que si puedo Echarme una carrerita Hasta allí Ah si sobreviví Así que Corre 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 Llegamos a la ciudad Corre Corre Ok Vamos a caminar Caminar Camin No chingues Nooo 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 Ok ¿Quién me va a arrestar? Disculpen la expresión Creí que me iba a arrestar ¿De qué rayos? ¿Dónde está el centro Pokémon? Busco un centro Pokémon Ya vi el centro Pokémon Corre Centro Pokémon Mago Resiste Estamos cerquita Resiste Sí Sí Que se reponga Gracias 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 Bien Volve cuando quieras Créeme Vamos a volver muchas veces Ajá Ajá Los Pokémon nos hacen la vida De más fácil De distintas formas No puedo imaginar Me considera vida sin ellos Imagínate Mi vida Mi vida Y así es como es No tener Pokémon Ok Este Cuanto más Cuanto más te aparece Pokémon más te querrán Ok Eso ya lo sabía Vamos a ver con este tipo Ahí está Se van a quedar con la boca abierta Oh Anda Ajá Ok Bueno Creo que está bien esto Porque creo que así te dan Para usar las Pokémon Para decorarlas Jacqueline Va a sacar una Rumbull Que es bicho roca Si no me equivoco Voy por un gancho alto Porque es daño neutro Armaldo Pokémon poderoso Si se la entrena muy bien Silbato Uy No se me iba a intentar dormir Recuerda el maldito canto Que tenía Libison Que se nos fue Ni modos Adiós Armaldo Y va a ser bueno Porque Va a ser un buen De experiencia Suficiente Como para que suba Nivel 27 Y gracias Jacqueline Lo hizo bien Saldrían con cositas ¿No? Fue chido Ajá Ajá Ok Creo que nos iba a dar algo No nos dio nada Ok Mover Pokémon Y vamos a ver Nuestro Gable Que es Naturaliza Hasty Está chido Bajar la defensa Sube la velocidad Si no me equivoco Y está padre Porque Le permite atacar De ambos lados Sin que pierda La tarea especial Tiene tajo cruzado Con hilo veneno Subido y agilidad Aquí le nos sirve bastante Si le encontramos algo Como garra dragón O algo así Que pueda aprender Estaría chido Esperen Esperen No, no Esperen Me pareció muy largo ¿Tradía un objeto consigo? Trae una Oye Ese Pokémon trae una MT Ese Pokémon trae una MT Una MT44 Si yo lo vi Ah Estoy glitchado Ok MT44 ¿Cuál es MT44? 44 Descanso Orale Encontramos una MT4 En un Pokémon Que chido Bien, bien Si a tu olivo No está la líder de gimnasio Nos dijeron Habría que investigar Que hay que hacer aquí No tengo idea De que hay que hacer Faro de olivo Ah, sí Fue a ver a un Amparos Creo que estaba lastimado Todo lastimadito Entonces vamos a entrar aquí Rápidamente Para ayudar a ese Amparos Ok Rápidamente vamos a ver Que vamos al equipo Para que sabemos Quienes movemos Y quienes se quedan 26 Jordi Muévete Órale Vas, entras Entras en cambio De Marcela Me voy a alejar A ver si me ve No me ve Me vio Ah, tiene que pasar por allá Fuerza Ok Aquí no se juega Ok Odio esto De andar golpeando Abuelitos Pero no queda otra Azurril Pobre Azurril La va a pasar muy mal Tornado Sobrevivió el maldito Chirrido Ah Se chirrió Ese Azurril Vamos a ir por un Tornado más Para eliminarlo 110 puntos Something Gracias pequeño Azurril Gracias En serio Ajá Sí También Vamos a dar el número Recuerden que aquí Le vamos a dar el número A todos Los que nos lo pidan Bien Muy bien Muy bien Aguante un momento Mira chicos Ya estamos de regreso Disculpen Tenía que hacer unas cosas Y bien Estamos por acá Este tema También nos va a retar Este tipo Ah Va a ser muy difícil Los demás Siempre quieren luchar Sí Ni mal lo imagino Lamentablemente El gameplay se va a ir En la captura De Divisor fallido En la pelea Otro Giatra Y en la pelea Para llegar hasta Donde está El señor Este El señor Eh ¿Cómo se llama este tipo? Amparos Otro Giatra Que cae a las manos Del poderoso Jordi El hercullo Jordi Nivel 27 Gracias ¿Cómo quisiera que yo Reaprendiera algo nuevo? Snorlax Mata Snorlax Ok Esto es peligroso Muy peligroso Snorlax es un poco Muy fuerte Si tiene hiper rayo O así ya nos fregó Así que voy a meter A Marcedrack Directamente al campo De batalla Snorlax Goza mucho De defensa especial Alta Pero no de defensa física Así que Vamos a usar un gancho alto No está Pero si súper efectivo Para hacerle una cantidad Deficientes Snorlax Bueno Que se lo eliminamos Plata feroz Ups Ups Resiste Marcedrack Resiste Ok Creo que se tiene que Se tiene que Recuperar después De ese golpe Si no me equivoco Eh No importa Lo vamos a eliminar Snorlax Lo cual es bueno Porque te la va a dar Un buen experiencia Jordi A Jordi A Marcedrack 1300 puntos Eh Champion Alex Es decir un campeón Imagínate Le tocó hacer el nombre De campeón Ajá No me tenemos No me pasas Luchando contigo Te llamaré cuando me supere Ok No me tengo que hacer Nuestro Facebook Aparece Esta es la La zona de darle El Facebook a todos Nuestra madre nos llama Lo cual significa Que tenemos que ir A una tienda Me lleva Se volteó Después de que Me moví Se volteó Ah No 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 Sigo Pokémon You kidding me Ah ¿Saben qué? Pokémon ¿Dónde está Majo? Majo entra Ese es un tipo tierra Te lo vas a comer Completito Y yo puedo Hacerte que sube nivel Y eso es Tremecerse Telepasta Ok Para que se haya Tremecido Majo Indica que ese Margoat Tiene un ataque Super efectivo Contra ella Vamos a ir por un Hidropulso Porque Creo que es suficiente Como para que Ese Margoat Se vaya al campo de batalla No No fue suficiente Tumba rocas Super efectivo Creo que sí Sí Super efectivo Baja velocidad Efectivamente Ok Vamos a ir por Hidropulso No importa Telepata No importa Desperse su turn A ese Margoat Ni por Telepata Cuando pudo ir Por otro Tumba rocas Por lo tanto Majo va a poder lanzar Un Hidropulso Que va a hacerle Daño suficiente A ese Margoat Para que se vaya Del campo de batalla Bien Punto Dos puntos de experiencia Que le van a caer De Maramilla Majo Para que suba A nivel 28 Tiene buenas defensas Majo Al parecer Explode 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 Va a caer Ante las garras De Marcedrak El poderoso Marcedrak No es que tenga Explosión O algo así Que no creo Las cosas no pueden salir mal 27 Gancho alto Gancho alto Me da miedo Que gancho alto Falle en un momento decisivo Lo eliminamos Lo eliminamos One hit KO Baby Adiós Explode Adiós Otra cantidad De puntos Extravagante Que va a Recibir Marcedrak Va a subir A nivel 28 Ok Intenta prender Bomba Imán Pero creo que Esa bomba Imán Es de Magneton Y creo que Es Precisión No se puede esquivar Pero tenemos Esfera oral Vamos a dejarlo así No prender Porque aquí Le hace Super efectivo Metal A Hielo A Roca Y No se si me salió Alguno más Creo que solo A hielo y roca Y nosotros Prácticamente Tenemos Puño Puño Que Jordi Colabore Con nosotros Y no se quiera Pasar de Gansito Ah es Nivel 15 Pobrecito Y Magneton 8 No es necesario Jordi Pero bueno Gracias Solo quería Lucirse El maldito Cuando nos conviene No saca Los buenos Magneton Bien chicos Tenemos nuestro gameplay Ahora sigue Porygon Cambiar a Porygon Para que venza Porygon Si vamos a meter Ahora a Mosume Porque Mosume Ya va siendo Hora de que salga A pelear A la pobrecita Recuerden que Mosume Aprendió Bolas sombras Si no me equivoco Gracias al esquema Espero no arrepentirme No encuentro Otro ataque chido Para pegarle Para ponerle Subió su ataque especial Uh Hay que tener mucho cuidado Ahora Paranormal Debe ser Bueno No va a ser suficiente Para eliminarlo Sé que no Pero al menos Podemos hacer una buena cantidad De daño Si Finta Uh Eso es Fein Todo lo así Creo que sí es Fein Bien Otro paranormal Debe ser suficiente Para eliminar A ese Porygon Y sacarlo Del campo de batalla Adiós Porygon Ok Entonces Mosume ganó Buena cantidad De puntos de experiencia Que la van a permitir Subir a nivel 28 Gracias Intenta aprender Mal de ojo Eso para que no escape Ningún Pokémon Vamos a mantener Los movimientos Porque no No quiero que aprenda Mal de ojo Hasta que aprenda No sé Este Tri Tri ataque O lo así No me conviene Tiene buenos ataques Por el momento Este Mosume Hay un visito acá No voltees Por favor Hay que pelear Contra esa niña Disculpeme A ver Alguien que necesita Subir rápido El nivel Vamos rápidamente A repasar Los pokés 2000 2000 2000 2000 ¿Quién tiene 2000? ¿Quién tiene 2000? Tani Pues que Tani vaya Porque necesita más experiencia Ya para subir Entonces Vamos a meter a Tani Y esa niña nos va a retar Mi pregunta es ¿Por qué No estoy ¿Qué? ¿Hablo de un novio? Por cierto niña Pero yo no puedo ser tu novio Psyduck Bien Lo bueno que salió Tani Y tiene este Recurrente Vamos a hacerle una buena que te daño Ese Psyduck Dos Vamos Pega una tercera vez Y lo eliminas Ok Ya Suficiente para eliminar A ese Doradito Psyduck Adiós Psyduck Adiós 720 puntos Ok Esa niña ¿Por qué no está la escalera Aquí? Con Toneo Uh ¿Cuánto no está chido? Ok chicos Ya estoy de vuelta Al parecer aquí Tenía que Venir por acá Así que Ay Me reto a ese viejito Ok No pasa nada Hay que salir por ahí Ahí no corta Bien Este viejito saca dos Pokémon Monagher Cristiano Saca un Belsom Belsom es tipo planta Nada más Así que Tani puede pegarle Super efectivo Ahora con Veneno X Tal vez lo eliminamos Yo creo que si lo eliminamos Si Lo eliminamos Adiós Belsom Adiós 1400 puntos Para Tani Que le voy a permitir Estuvir a nivel 29 De un solo golpe Que loco Raiperior Ok Para Raiperior Tengo a la poderosa Majo Porque tiene Hidropulso Hidropulso Es super efectivo Por 4 Contra él Si no me equivoco Es roca tierra Si Aunque tiene la habilidad Esa que le hace Que los ataques disminuyan Ahora si le voy a pegar Del lado especial Que no es muy resistente Tal vez lo resista No 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 resiste El poder de Majo Que van a 1600 puntos Buenísimos 1600 puntos Y vamos a tener que Quitarnos este Vigito de encima No sé Que nos estaba hablando Ok Nos caímos por acá Vamos a venir por acá Hay una Pokeball Bien chidita Cara Un caramelo raro Eso nos podría servir Más adelante O lo puedo vender Y sacar dinero de él Para poder comprar más fusiones Tal vez eso lo voy a hacer Vamos a mover a Majo Porque ya está subiendo el nivel Entonces Majo Que entra al campo de batalla Vamos Muévete Muévete Quiero esa Pokeball Quiero esa Pokeball Ya sabía que ya se iba a pasar Pero quería la Pokeball Ajá Ay Dios Hay que pelear Para todo en este mundo Hay que pelear Un menos ahora Me acabo de recordar A alguien que perdimos Ok Aquí metemos No quiero meter ni a Tani Ni a Helen Así que vamos a meter a Mosume Meter a Mosume Porque Mosume Puede pegar con Con Paranormal Bien Vamos a ir por Paranormal Suficiente para darle fin A ese A ese Venusor Sí No Uy aguanto con uno Imitación Copio dicha Oh dicha Vamos a poner una Volgio Suficiente para eliminar A ese Venusor Que Resistió valientemente Ese paranormal De Mosume Ahora sí Es un buen Experienzo Lo que va a recibir Mosume A continuación 800 puntos Para Majo Intenta pedir Puño Cometa Vamos a ver Que puede aprender Majo A ver Que tiene de ahí Puño Cometa Es tipo normal Pega de 2 a 5 veces seguidas Doble bofetón A bofetar de 2 a 5 veces seguidas 18 15 Pues obviamente Nos quedamos con Con Puño Cometa Igual tiene la misma Baja Precision Majo Tristemente Majo No está aprendiendo Buenos ataques Criketoon Tal vez Para Criketoon Debería salir Al combate Porque tiene Onda Ignea Entonces Con Onda Ignea Podemos pegarle Con Heat Wave En inglés Criketoon Si yo me acuerdo Del meme De ese De ese Pokémon Que un tiempo Estuvo de moda Este De un solo golpe Adiós Criketoon Perdón Me dejo llevar Marcedrack 1300 puntos Le ganamos Al campeón Forest Si has Campeón Forest Cuéntale a tus amigos Diles que El buen malo Te acaba de Patear el trasero Este Marcedrack Muévete por favor Vamos a ir ahí Rapidito Aunque se alcanzaran Para terminar Rapidamente El capítulo de hoy Un Eter Nada mal Nada mal Rápido 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 A ver A ver Que este individuo Me lleva Malditos entrenadores Malditos Huele tu chakra Huele tu aura Tiene tres Pokémon No es tan Va a ser tan tedioso Subir A ver Los amparos Ok Onda Ignea No falles Claro que si Ledian Ledian es uno de los Pokémon Que a mi más me gustan En cuanto a diseño Pero tristemente No tiene un buen Mobset Doble bofetón No 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 si tiene un buen Mobset Puede aprender los puños Y aparte tiene Iron Fist Como habilidad oculta Si no me equivoco Pero lo menos Tienes buenos stats Es de esos Pokémon Que sufren Eso de diseño Diseño Este Que Sobrevivió Maldito Sobrevivió Debió haberle pegado Con el gancho alto El que no quería fallar Gara brutal No mínimo Con gara brutal Aluminamos Ahora nos metieron Las puas en vano 1300 puntos Es el Ledian Estaba bien cargadito De experiencia Y ahora Marce Dará sube A nivel 29 Viene un Bidoof Un Bidoof Que se quede Que se quede Marce A hacerle frente A ese Bidoof Bidoof Ok Una esfera oral Yo creo que se elimina Aunque no tenga Mucho Mucho ataque especial Este Marce Es un Bidoof No lo puede resistir No lo resistió Adiós Bidoof Gracias por Interrumpirnos Del gameplay Con tu entrenador Cielo Cielo es Cielo Es tipo Hielo Hielo Y agua Si Hielo y agua Entonces Otra esfera oral Debe ser Suficiente Para eliminarlo Marce Drac Marce No vamos a tener Buen potencia Para lo que es El golpe de cabeza Uh Creo que Puede ser Flinch Golpe de cabeza De otra esfera oral Lo vamos a eliminar A este Silo No se si se pronuncia Silo Del campo de batalla Poder avanzar Gracias al cielo Gracias a Arceus Podemos avanzar Porque Si que el peligro Ha estado repleto Repleto de batallas La verdad Repleto de batallas Ok Puedes subir Las escaleras Por ahí Una Una más Una más Una más No me Chingues Ok Saben que Mel Helen Por favor Entra al campo De batalla Te necesitamos Para volver Terpulia Voy a sacar a Helen De aquí A lo que quede Del resto Del recorrido Porque Ya Ya me atarde demasiado Y sacan De a Pokémon De 5 De a 10 O así Un este Un Kindra Un Kindra Hay que tener mucho cuidado Con esto Mucho cuidado Vamos a poner un bola Sombra Stab De nuestra Queridísima Helen No lo va a eliminar Pero si va a ser un buen daño Si Pantalla Luz Wow Estuvo chido Pero que crees Tenemos al ataque Que aunque no sea Super efectivo Es suficiente Para que Este Kindra Se vaya del campo De batalla Ok No nos iluna Kindra Son 1700 puntos Para Helen Que le van a caer De maravilla La permite subir A nivel 29 Eh Wow Ok Ok ¿Quieres a Pokémon? ¿Quieres a Pokémon amigo? Gracias Super repel Ah no Super repel Ok Gracias Puedo subir Y ahí están Paros Ok Y saca Este pequeñín Siempre iluminaba El mar por la noche Pero de pronto Lo enfermo De cuesta respirar Dicen que hay una farmacia Estupenda En la ciudad de Orquídea Pero es al otro lado del mar Y no puedo dejar solo a Ampi Quisiera pedirte por favor ¿Puedes buscar la medicina por mi? Dejar esta Entrada abierta Gracias Ok Y iremos a buscar la medicina De Ampi Este Bien Eh Vamos a ir rápidamente A lo que es la tienda Voy a hacer otro Pokémon A comprar más cosas Y detuvimos el ejemplo ¿De acuerdo? O de una vez vamos a hacerlo Porque ya no quiero tomar más tiempo Espero de verdad Que hayan disfrutado el ejemplo De esta ocasión Perdimos tristemente a Nibisor El resto fue puras batallas Lamentos Y les parecía aburridos Pero fue lo que encontramos aquí Y bueno Pues ya saben Si quieren algún nombre especial Déjenlo en los comentarios También díganos Si quieren ver Algunos de los Pokémon Que tenemos en las cajas En cambio De alguno de estos Como puede ser Tenemos a Scyther Tenemos a Shix Tenemos a Metapod Tenemos a Metapod Eh Quiero el otro Pokémon Eh Disculpen si se me olvidó No me lo Aún a la Kazam Y creo que son todos Así que Si quieres ver Algunos de estos Pokémon Con mucho gusto Dejalo aquí abajito En los comentarios Y luego Trataré de subir De utilizar En el siguiente video Entonces Pues por ahora Sin más que decir Me despido Soy Maddo Y no sé Estamos Ah Pues yo lo sé Perfecto para este Nos estamos viendo Hasta la próxima Saludos